Mientras la profesora explicaba la batalla de caseros, Marcela se arrancó las uñas de la mano izquierda, con los dientes, como si fueran uñas postizas. Los dedos sangraban, pero ella no demostraba ningún dolor. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Por qué leer. Hoy, medio lúgubre, me puse medio fúnebre, porque vamos a hablar sobre las cosas que perdimos en el fuego. Un libro de Mariana Enríquez con 12 relatos de terror que están enmarcados en escenas de la vida cotidiana, en cosas que a cualquiera de nosotros nos podrían pasar. Miedo, son relatos espeluznantes. La mayoría de ellos, menos uno, de hecho, protagonizados por mujeres de distintas edades. Hay niñas, hay adolescentes y hay adultas. Todos los relatos en escenarios que podrían ser nuestros barrios, Lanús, Constitución, provincias como La Rioja, provincia de Buenos Aires, son personas normales a las que les pasan cosas normales y en un momento hay un hecho sobrenatural que corta la realidad y la transforma en otra cosa. Y ese protagonista empieza a sentir situaciones de miedo, de terror. Los cuentos están escritos por Mariana Enríquez. Ella es periodista, se autoconsidera, cobarde, pero es muy fanática de los cuentos de terror, especialmente la literatura anglosajona. Mariana Enríquez nació en Valentín Alcina, Lanús, provincia de Buenos Aires, en 1973. A los 21 años publicó su primera novela. Estudió comunicación social en la Universidad de La Plata, es periodista y subeditora del suplemento radar del diario Página 12. En el mundo literario es autora de cuentos, relatos, novelas y el ensayo La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo. Entre sus escritores favoritos están Robert Eichmann, Silvina Ocampo y Julio Cortázar. Me cuesta mucho hablar de las cosas que perdimos en el fuego sin leerles fragmentos, porque es la primera vez que hago una recomendación de un libro de cuentos, acá en el canal de Porqué Leer. Y es la primera vez porque, en general, para defender un libro de cuentos, para hablar de un libro de cuentos, es necesario posar la mirada en cada uno de ellos. Y no es mi objetivo, sino más bien recomendárselos como una unidad. Por eso me animé a hacerlo por primera vez. Quería dar este primer paso con las cosas que perdimos en el fuego, que es un libro que me encantó. A mí me pasa con los libros de cuentos, que suelo leer uno, dos, tres, después los dejo y más adelante retomo. Esta vez no pude, no quise, quise terminarlos, porque es, como diría una abuela, un relato mejor que otro. Todo el tiempo nos estamos encontrando con una escritura que se supera, a su vez, entre un cuento y otro. Mariana Enríquez hace un trabajo impresionante con la coherencia que le da al libro. Por eso es un libro tan atrapante. Porque todos los relatos, al transcurrir en escenas de la vida cotidiana, nos informan que nos podría estar pasando a nosotros, que el terror, que el peligro, está al acecho. De estas niñas, de estas adolescentes, de estas jóvenes, adultas, de estas señoras, que en distintas circunstancias, atraviesan situaciones de terror. Tuve tanto miedo leyendo este libro, que tuve que dejar de leerlo, por ejemplo, a la noche antes de irme a dormir, porque después no me podía dormir. Realmente me transmitió terror. Tengo que decirlo, en esto hago una aclaración, yo soy muy cagona, a mí me da mucho miedo el terror, no puedo ver películas de terror. Por ahí, en este caso, a ustedes los relatos no les peguen tanto cuando los lean. Pero la verdad es que el acecho, el suspenso, el no saber qué pasa, es lo que más da miedo cuando uno lee cosas así. La información era escueta. En el estacionamiento en desuso de la calle Solís, había aparecido un chico muerto, degollado. Habían colocado la cabeza a un costado del cuerpo. Mariana Enríquez habla de encontrar cierto placer en el terror. Uno, sin darse cuenta, está leyendo este libro para eso, para encontrarse en una situación de miedo, para que se te ericen los pelos pensando en que te podría estar pasando a vos. No todos los cuentos tienen finales cerrados, pero sí, todos los cuentos tienen un final que nos deja, por lo menos a mí, conforme. Hay una situación que se resuelve o no, pero que el cuento cierra en sí. Los cuentos de Mariana Enríquez, para mí, en las cosas que perdimos en el fuego, son como cajas, son cajas perfectamente cerradas. Parece que no entra ni una palabra de más, ni que sobró nada. Eso es muy difícil de conseguir y ella lo logra. Son cuentos macabros. Y más macabros aún, cuando nos enteramos que las fuentes de inspiración fueron hechos de la vida real. Y cuando escuchamos entrevistas a Mariana Enríquez, no se lo pierdan, búsquenlo en YouTube y van a encontrarlas, ella dice que sí, que tal persona la conoció, por ejemplo, en el subte, que a tal niño se lo cruzó en la calle, en Constitución. Toda esa información, todos esos datos, nos dan a nosotros la pauta de que en cualquier lugar y en cualquier momento, en cada vuelta de la esquina, podemos estar protagonizando relatos como los de las cosas que perdimos en el fuego. El libro tiene este nombre, por el último relato, que retoma la historia de una mujer que fue quemada por su marido y cómo se suceden estos hechos casi como por contagio, qué hacen las mujeres para defenderse de esa situación. Y se retoma la historia de las brujas quemadas por la Inquisición. Fíjense como algo tan macabro como esa realidad se incorpora en un cuento y de alguna manera se transforma en un terror de ficción, pero ya en la base es miedo, es terror lo que sienten esas mujeres. Entonces es como que se mezclan los dos mundos, lo peor de esa realidad o lo más macabro de la realidad con hechos sobrenaturales y situaciones de extremo miedo, de llevar a los personajes hacia lo más oscuro y recóndito de sus propios seres. Esto es todo por hoy. Les dejo un fragmento más de otro de los cuentos de Mariana Enríquez al final de la despedida. Y espero que les haya gustado, que se animen a leer estos cuentos y que después me lo comenten. Si ya lo leyeron también, cuéntenme acá en los comentarios. Y si no, que de todo lo que les conté es lo que más les llama la atención para llevar a Mariana Enríquez a su casa y para leerla en las cosas que perdimos en el fuego. Mientras tanto, los invito a seguirnos en todas las redes sociales porque leer está en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el canal de YouTube también, a suscribirse, a darle clic a la campanita. Todo eso ayuda mucho a hacer crecer esta hermosa comunidad que hemos formado lectores y sus lecturas. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo video. Hasta la próxima lectura. Chao. No vio al gato y cuando ya volvía a la ropa húmeda percibió un movimiento en el patio. No era el gato. Era una pierna. Una pierna de niño, desnuda, con una cadena atada al tobillo.